Nos encontramos ubicados desde las crías de tilapia, exactamente en las lagunas artificiales para esta especie junto a Jennifer. Jennifer está lista para conocer un poco más de todo este rubro que es sumamente importante para este sector. Así es, estoy a la expectativa en Irmana, no sé cómo es el eje y maneje de aquí, pero vamos a descubrirlo. Así es, y bueno, vamos a platicar ya con los que se encargan de estarlos alimentando, de cada día estar conviviendo en este ambiente. Y justamente es importante comenzar a conocer cómo se desarrolla el rubro. Jennifer. Así es, amigo, lo vimos trabajando desde que vinimos, no ha parado. ¿Cuál es su nombre? José Luis Medina me llama. José Luis Medina, tengo una incógnita y es que veo lagunas separadas. ¿Será por el tamaño de cada pescado? Así es correcto, es por el tamaño de cada pez. Va por variedad, primero está el pequeño, el mediano y el grande. Es que está de salida ya. Estas tilapias ustedes las crían para el comercio. Correcto, para siembra y cosecha, pues para sembrar y vender. Así es. ¿A qué hora ustedes empiezan a alimentar? Ahorita a las ocho y media y después a las diez, doce y dos de la tarde. Veo que el concentrado es diferente para cada laguna. Es correcto, depende del tamaño del pez. Así es el pescado, el concentrado. Las personas que quieran venir a ver cómo es la práctica de alimentación de estos peces, ¿pueden venir? Correcto, a la hora que quieran venir, pueden venir. Que le vengan a ayudar, ¿verdad? Es correcto. Para que no trabaje tanto usted. Ayuda se ocupa acá. Nirvana. Así es Jenny, pero vamos a seguir conversando. Su nombre exacto, repítanlo, por favor. José Luis Medina me llamo. Don José Luis Medina. A ver, más o menos, ¿cuánto tarda la crianza de tilapia? Entre cinco a seis meses. ¿De cinco a seis meses para que esté completamente lista? Completamente lista, cinco meses a seis meses. Ahora, otra consulta importante. Por ejemplo, por cada laguna artificial que vemos, ¿cuántas tilapias hay? Hay entre siete y diez mil tilapias en cada pecera. La pandemia de COVID-19 ha venido a hacer que este rubro decaiga también, ¿ha afectado la pandemia? Ha afectado bastante, pero así es, siempre hay comercio poco, pero se consigue, sí. Ahora, más o menos, esta tilapia que estamos viendo ahorita me dice que va para Semana Santa. Esta pequeña, sí. Esta pequeña. Esta acá ya es otro tamaño. Ya esta ya está para, ahorita, para diciembre sale esta ya. Esta sale para las fiestas navideñas. Es correcto. ¿Y dónde se distribuye, por lo general, esta tilapia que se hace aquí en la vía? Ah, distribuye en todo el valle de Comayagua y aún viene gente a traer de acá, al lado del sur, vienen de Anlí, de Ciguatepec, que viene un montón de gente a traer de todos lados. Acá están en flores. El pescado que está en esa laguna de ahí va para un restaurante que están haciendo ahí en flores por la puma. Ahí se llama Terrepés. Bueno, y más o menos durante, en todas estas lagunas, ¿cuánto se espera sacar de tilapia en conjunto, como tal, en toda esta área, en todo este terreno? En estas nueve que hay acá. Bueno, estamos hablando de que cada una tiene diez mil, pongámonos. Son noventa mil. Noventa mil peces, noventa mil, y que salgan de libra cada una, cada pieza. Bueno, una buena producción. Una buena producción, excelente. ¿Cómo se llama exactamente la zona donde estamos ubicados, esta finca? Se llama Terrepés. Terrepés. Bueno, desde aquí, desde Terrepés, junto a Jennifer Aplícanos, vamos a despedir este contacto, Jennifer. Así es, exactamente, en la aldea Las Flores, de la vía, es un municipio de la vía de San Antonio, en Comayagua. Ustedes ya saben que pueden venir a aprender y a disfrutar del bonito paisaje, porque aquí se disfruta aire fresco, una vista completamente preciosa. Con este contacto regresamos al estudio. Gracias, compañeros.